Existen estilos semiformales atractivos, elegantes, sencillos, muy cool y muchos más que vas a descubrir y no solamente eso sino que yo voy a analizarlos y a calificarlos para que tú puedas de pronto saber qué errores corregir y de pronto saber cuál usar según tu estilo. Así bueno amigos, ¿por qué estoy haciendo este vídeo? porque acabé de hacer uno que es las tres claves para saber vestir semiformal. Es un vídeo bastante corto y ese ya es uno más largo, más de outfits para que ustedes puedan verlos y de pronto conocerlos. Así que bueno amigos, empezamos. Bueno amigos, empezamos con el primero. Para mí no es una muy buena opción. Vemos que es un outfit con dos prendas elegantes y dos casuales que serían unas zapatillas y un suéter y las elegantes el pantalón y el blazer. Y el problema de este outfit es que me parecen que las zapatillas no es un corte tan casual como en el vídeo anterior, sino que es un corte más deportivo, más llamativo y por eso no le hace ese toque de pronto de elegancia al outfit, sino más deportivo. Así que de pronto este outfit no le va muy bien tener el saco cerrado, no le va muy bien tener un suéter. De pronto si el outfit fuera con una playera y un saco abierto podría verse mucho mejor. Porque este outfit quiere ser un outfit semiformal sport, pero no transmite eso. Así que por eso del 1 al 10 le doy un 5. Son outfits bastante flojo. Ahora vamos con otro outfit. Este outfit por lo que vemos quiere transmitir más formalidad. Tiene un blazer café, una playera, un suéter playera, un pantalón de vestir y unos zapatos de vestir. Este ya es un outfit más bueno. También hay que recalcar los accesorios. Tiene un anillo, parece que tiene un reloj metálico y unas gafas de sol. Este es un outfit ya más bueno. Me gusta mucho más y sirve mucho para los hombres que quieran de pronto vestir un outfit relax o elegante dentro de un contexto semi-formal o dentro de un estilo semi-formal. Y este outfit por eso le doy de pronto un 8 de 10. ¿Qué me gustaría de pronto mejorar en el outfit? Yo creo que de pronto quedaría muchísimo mejor con unas zapatillas casuales, elegantes, para de pronto formar un conjunto con la playera de color blanco. O también se vería muy bien por formar un conjunto, por darle un 10 con unos zapatos de 7 color blancos, que son muy difíciles de conseguir, no son tan comunes, pero por formar un conjunto estaría excelente. Vamos con el siguiente outfit que presenta el primer, que presenta para mí el mismo error que presenta el primer outfit, que es un outfit por parte elegante y por parte deportivo y por eso no termina de verse bien. Tiene los mismos errores, a diferencia que este si tiene el saco abierto o desabotonado, pero tiene las zapatillas muy deportivas y que harían mejor unas más elegantes que deportivas. Muchos me dirán sobre el corte del pantalón, vamos a ver mucho este corte que es tiro alto, muchos se burlan y dicen que es el corte salta charcos y pues eso lo explicó cada cuanto que es un estilo europeo, así que pues si lo ven muy repetido es porque los modelos son europeos o bien en Europa y por eso es común ver este tipo de vestimenta allá. Ahora vamos con un outfit bastante bueno, me gusta muchísimo, es un outfit que trata de transmitir este elegancia pero también lo veo bastante clásico por sus colores y por su parca, por su cabardina y es muy bueno también porque junta tres tonos distintos del café, lo cual es muy bueno en este tipo de outfits y podríamos decidir cuatro tonos distintos si añadimos el de las gafas, pero ustedes dirán. Así que el outfit está compuesto por un suéter, por una playera con cuello tortuga, la parca, un pantalón de vestir de pinzas y unas zapatillas casuales elegantes. Estas son las que yo les recomendaría por otros outfits, obviamente si tuviera un color blanco. Este outfit le doy un 9 de 10, es una muy buena opción y muy buena para este tipo de vestimentas semiformales y más si te gustan de pronto tirar por colores o por diseños clásicos. Y ahora vamos por un outfit semiformal que yo diría atractivo por los colores y por el tipo y cómo se usa, por la camisa que tiene unos cuatro botones desabotonados, tiene un pantalón, no sé si es un chino o un pantalón de vestir, parece más de vestir, una correa, unos zapatos lisos y la gabardina. Y también hay que hablar de los accesorios, un reloj, no sabemos qué tipo de reloj es y unas gafas de sol cuadradas. Es un outfit bastante bueno, para de pronto yo diría que serviría muy bien para una cita, para una salida que tú quieras darle algo de etiqueta o de estatus, mejor dicho, es la mejor palabra, sin de pronto darle tanta seriedad, sino de pronto algo más agresivo, más abierto. Es un outfit que de pronto no puede servir para muchas ocasiones, para mí serviría de pronto muy bien para una cita, una cita, no una primera cita, pero si una cita podría estar bien y le doy un 7 de 10 porque es un buen outfit también, y el problema sería que de pronto no lo veo tan, no veo muchas ocasiones para poder usarlo. El siguiente outfit tiene una playera o un suéter cuello tortuga, unos vaqueros, los mismos zapatos lisos que el anterior, un reloj de correa y una gabardina también. Ese es un outfit ya que transmite más elegancia, elegancia informal, porque pues obviamente tiene vaqueros y también es una muy buena opción para este tipo de estilos, forma un conjunto, el suéter negro con los zapatos y eso me encanta, eso está muy bien, formar este tipo de puntos es muy bueno y por eso le voy a dar un 9 de 10. ¿De pronto qué le falta? Algo de contraste, hay muchos colores oscuros, pero pues sabemos que no es una regla tajante, que sí o sí siempre tienes que contrastar tus colores, así que por eso el 9 de 10 le queda muy bien. Y ahora creo que dimos con el outfit justo para hablar del anterior, que sería el mismo outfit anterior, pero con algo de contraste y profundidad. En este caso le añade unos chinos negros que le dan mucha profundidad sacando los vaqueros y en este vídeo te explico por qué los chinos son mejores que los vaqueros para todo tipo de estilos, en este tipo, en este vídeo que hablo de pantalones y me gusta mucho por eso y también porque tiene el mismo conjunto anterior que es el el suéter con un mismo color de zapatillas, las zapatillas esas sí son un diseño casual elegante y no un diseño casual deportivo y por eso este outfit, siendo justos con él, también tiene un reloj de correa, le daría yo un 10 de 10. Este outfit me gusta mucho y yo creo que es muy bueno para outfits semiformales, que cambios puedes hacerles, si tú ves en una parte donde haga mucho calor puedes cambiar la gardiena por un blazer normal, más fresco, más funcional y el suéter por una playera blanca y de todas formas el outfit se va a ver muy bien. Y obviamente puedes también cambiar el pantalón chino negro por un pantalón de vestir negro aunque puede que pierdas algo de profundidad en el outfit y de hecho viendo el pantalón puede que sea un pantalón de pana, no se ve bien pero pues es posible. Ahora vamos con otro outfit, este outfit tiene una gabardina, un gris muy oscuro, una playera blanca, unos jeans grises y una prenda muy buena para este tipo de estilos que son las botas chelsea. Este outfit también es muy bueno, también diría que tirando por lo clásico tiene muchos colores tipo vintage, clásicos y le daría un 8 de 10. Ahora vamos con un outfit bastante bueno con unos parecen chinos y un suéter negro haciendo de pronto un conjunto aunque prendas juntas que es mejor siempre un conjunto cuando las prendas están separadas por otras, una gabardina gris y unas zapatillas de color blanco y en este tenemos unas gafas con un marco bastante grueso y este outfit yo creo que lo que le falta de pronto es ese conjunto o ese contraste ya que las dos prendas negras están juntas así que por eso le doy yo creo que un 6.5 de 10 porque de pronto el outfit estaría mucho mejor si por ejemplo fuera negro los zapatos y blanco el pantalón. Podría ser muy mejorable el outfit aunque también es muy bueno para todo tipo ocasiones semiformales que tú quieras. Ahora vamos con un outfit que no sé ni siquiera porque lo añadí, es un outfit de pronto más atractivo que es informal sino que pues tiene prendas formales como sería el pantalón de vestir, como serían los zapatos lisos, cafés muy oscuros y con una camisa de vestir. Tiene tres prendas formales con una informal que sería una chaqueta de pan aparece y con unas gafas de sol, sino que este outfit lo que hace es poner es obtenerse muchos muchos botones de la camisa para lucir más atractivo o más abierto en este caso el atractivo es relativo puede gustarle más o menos a las distintas distintas chicas tiene dos colores más atractivos como son los cafés muy oscuros y el negro y además el pantalón le da ese toque de elegancia obviamente y de estatus como dijimos anteriormente. Ese outfit lo veo mucho más funcional yo creo que sería mucho mejor para una cita también y este tipo de outfit también podría venir muy bien de pronto para alguna fiesta para alguna para una salida con amigos con amigas podría venir mucho mejor que el outfit anterior así que bueno ese outfit yo le doy un para el contexto para lo que sirve un 10 de 10 yo creo que es un buen outfit para para ocasiones semiformales atractivas es muy bueno fit. Y ahora vamos con otro outfit que si no lo encuentro también le encontré algunas cosas que no me gustan que es con una camisa sabotonada blanca una gabardina café unos pantalones de vestir azul marino y unos moccasines grises este outfit que tiene que es un outfit que pretende según lo que yo veo transmitir de pronto elegancia y de pronto la arruina un poco con la informalidad que es tener unos cuatro botones desabotonados por eso yo creo que es un outfit que de pronto no no me entra mucho de pronto lo que quiere transmitir el modelo es relax pero pues veo que este outfit puede llegar a ser interesante para muchos hombres no lo dudo pero es un outfit que pues si tú lo ves bien no te funciona para ninguna ocasión no es como que puedes usar ese outfit en tal ocasión no parece que no ese sería el problema así que le doy un 5 de 10 y vamos ahora con otro fue bastante interesante que yo creo que cumple lo mismo que el anterior es un outfit que se ve yo creo que atractivo para la vista es una combinación de distintos azules con negro que es una buena combinación hay un contraste de un azul oscuro un azul oscuro con un azul claro y las zapatillas le dan ese toque sport pero ese tipo de outfit me parece que no viene muy bien de punto para alguna ocasión específica de parte para alguna salida casual puede funcionar pero más allá algo más específico no lo veo así que bueno eso de pronto es para para gustos hombres que les gusta decir así en alguna ocasión casual puede venir bien así que ustedes comenten qué les parece por lo menos en mi estilo yo sé si de ese tipo de outfits no los usaría le doy un 6 de 10 porque me parece que la combinación de colores es muy buena y esa la usaría pero pues obviamente con con sólo un botón o dos sólo unos botones sin abotonar yo creo que es más de mi estilo ahora vamos con un outfit bastante bastante particular que no se suele ver en ocasiones simiformales así que para los que les gusta vestir diferente bastante originales pueden funcionales este que es con un suéter con un cuello de tortuga bastante ancho suelen ser más más apretados pero en este caso es uno bastante ancho una gabardina con diseños de con textura no la mayoría suelen ser lisas unos pantalones de cuero que son bastante interesantes siempre se suelen ver en contextos de fiestas salidas con chicas con textos más destilos atractivos por así decirlos y nunca lo había visto hasta ahora en un outfit semi formal y tenemos unos zapatos de villas de color café cabe decir que estos zapatos en este outfit se ven muy bien con nuestros pantalones de cuero y también hace un buen conjunto con el bolso que no es lo más normal en un conjunto masculino pero pues ahí está ese outfit por si pronto les interesa usar este tipo de bolsos y también hace un buen conjunto con el reloj de correa yo creo que el outfit es muy bueno se ve muy muy atractivo muy bien o sea muy atractivo no lo que transmita agresividad ni nada por decirlo sino que se ve muy bueno el outfit a los colores y la combinación de prendas se ve muy buena pero también me parece que no de pronto no funcionaría muy bien para muchas ocasiones a no no sé para qué ocasión uno podría vestir así pero pese lo fit como tal yo que está muy bueno yo le haría un 9 10 pero por su poca funcionalidad le daría le bajaría con 7 de 10 ahora vamos con otro outfit que que cumple un error que vimos bueno un error no sino de pronto algo que puede ser más mejorable que vimos anteriormente que es tener dos prendas del mismo color juntas eso es algo que pues es de gustos la verdad está aceptable un pantalón un pantalón de vestir un suéter negro con una camisa blanca por debajo y unos zapatos de vestir unos zapatos deportivos blancos estos zapatos son los alesander mcqueen lo sé porque hice un vídeo hace tiempos de ellos y los algo particular que veo en su cuello es que el cuello está por dentro del suéter que una vez había visto yo en un en un tic en un short de otro creador de contenido que había un gran debate si se debe usar el cuello por dentro o por debajo o por fuera del suéter yo soy más del team de usarlo por por fuera yo creo que lo más clásico yo creo que es lo más clásico pero tampoco lo veo ningún problema usarlo por dentro así que pues están las dos formas para los que ustedes quieran usar el ofis de hoy un 7 de 10 un ofis bastante bueno pero no tan bueno como los que vimos anteriormente y yo creo que de pronto le hace falta de pronto el contraste que hablábamos vamos con otro ofis bastante bueno que es una combinación de varios colores neutrales genera un buen conjunto con la con el saco gris y las chelsea boots grises eso es muy bueno eso me gusta mucho yo ya han visto una ofis anteriores que este tipo de combinaciones es bastante buena combina un pantalón negro con una con un suéter o una camisa cuello tortuga una playera cuello tortuga de color beige es una opción bastante bastante buena la siento como bastante minimalista y también la veo bastante clásica por los colores y que transmite algo sutilmente elegante así que es un buen outfit le daría un 8.5 de 10 y aquí vamos con otro outfit con muchas prendas negras zapatos lisos negros chinos negros suéter negro y los guantes de color negro él es un motriz monocromático con una prenda que hace la diferencia que sería la gabardina de cuadros este tipo office viene muy bien para recertar una prenda que en este caso la gabardina es una forma muy fácil de vestir y diferente de vestir y por eso le daría yo un 8 de 10 y ahora vamos con un outfit que presenta un error en lo que es vestimenta formales aunque pues sabemos que un outfit semi formales este tipo de errores en office semi formales son perdonables se pueden hacer en cambio un outfit a formales si de pronto es algo más criticable por así decirlo solo que tiene un conjunto un traje un pantalón de vestirio el saco del mismo color combinado con una una camisa una playera cuello tortuga por dentro beige del mismo color que las prendas de afuera así que no genera ningún contraste que es algo que pues puede ser criticable pero lo más crítico del tipo outfit es que hay un gran contraste con los zapatos parecen unos zapatos oxford de color negro y por eso la prenda más llamativa del outfit son los zapatos si tú miras este outfit de revojo puedes darte cuenta que esos zapatos llaman más la atención y en un outfit semi formal o formal nunca se busca esto sino que eso se busca en outfits urbanos así que por eso de pronto no puede hacer un buen outfit le doy de pronto un 5 de 10 sé que en estos tiempos se viste así no es ya algo tan grave como hace en 15 años pero pues les menciono para que lo sepan así que pues sabiendo eso pendiente ustedes optar vestir así o no y bueno el siguiente outfit es algo ya más sencillo con suéter unos pantalones de vestir y unos zapatos lisos negros son fitas de sencillo para ocasiones de punto más sutiles más de pronto desinteresadas le doy un 6 de 10 por porque está bien pero pues el siguiente outfit es un outfit bastante bueno yo creo que para ocasiones también de pronto algo atractivas algo abiertas más más que todo con una camisa negra un pantalón de vestir gris y unos moccasines de color negro con un accesorio que es el reloj de correa y las gafas de sol es un outfit también muy sencillo pero a diferencia del anterior con un buen conjunto de dos prendas de color negro separadas por una gris así que ese conjunto saben que me gusta mucho por eso le doy un 8 de 10 porque pues es algo sencillo tanto para la ocasión pero está bien el siguiente también es un outfit de tres piezas muy bueno con una muy buena combinación de colores que es azul marino con café el azul marino con cualquier café se ve muy bien es una opción muy cool atractiva y también que para mí transmite mucha como seguridad así que es muy buena combinación y mucho más porque está combinada con un gris muy claro que es bastante neutral y no le roba protagonismo la a la combinación que vimos anteriormente así que por esta combinación sencilla le doy un 9 de 10 y sirve mucho para ocasiones casuales obviamente sí muy formales y ocasiones de pronto donde no haya mucho interés pero quieres verte bastante cool el 100 fit es un outfit ya de pronto es un buen contraste yo iría un pantalón de cargo sutil no es tampoco tan extravagante pero considero que el pantalón de cargo si no es una prenda muy que no entre mucho al decirlo semi formal así que yo en este caso recomendaría más que fuera un chino tiene unos zapatos de villas cafés y una camisa una playera cuello tortuga es una buena combinación un buen conjunto de dos son los distintos de café que no está mal y por eso le doy pronto un 8 de 10 que podríamos mejorar en este outfit si le agregamos un blazer azul marino estaría muy bueno y sería mucho mejor aquí hay uno fit tirando por lo clásico por así decirlo porque tiene una boina combinada con unos pantalones de vestir grises también no es el mismo color exactamente pero es un buen conjunto para los que les gusta ese tipo de conjuntos como a mí tiene una playera cuello tortuga de color vino tinto un bueno es un rojo un rojo oscuro frío es muy bueno porque transmite más elegancia que agresividad y combina con unos zapatos lisos de color negro son un outfit bastante bueno bastante de pronto agradable a la vista pero no me parece que está tampoco tan funcional para muchas ocasiones no es como que haya una ocasión fija por ese tipo de outfit para alguna ocasión de pronto casual interesada por eso le doy un 7 de 10 y éramos con otro fit bastante sencillo pero bueno porque tiene el mismo conjunto de que vimos anteriormente hace algunos outfits con una esta vez una playera cuello tortuga con unos mocacines y unas acabas con el lente negro que forma un excelente conjunto con una prenda más neutral como puede ser el mismo pantalón gris que vimos anteriormente así que bueno es un buen outfit le doy un 8.5 de 10 porque es un outfit muy agradable y muy funcional para ocasiones casuales de pronto donde quieras admitir mucha elegancia pero no quieras de pronto darle un enfoque tan tan interesado por así decirlo ese tipo de outfits también si lo quieres mejorar le puedes agregar si tú deseas una un saco un blaster del mismo gris que el pantalón y ahora vamos con un outfit bastante bueno para aprender semiformales atractivos que serían un conjunto un traje de un color rojo muy oscuro un vino tinto casi casi tirando a morado también que sabemos que estos son muy agresivos y combinado con una camisa desabotonada que le da mucho también mucho estatus al outfit y generando un buen conjunto con unos zapatos estos son derby y con unos zapatos de vestir de color negro también con los accesorios que daría el reloj y las gafas de sol son muy buen outfit yo creo que muy bueno para de pronto citas más formales de más estatus este tipo de outfits viene muy bien para citas de hombres más adultos mayores de 25 o de 30 años porque pronto si es demasiado formal para un para un adolescente pero para un hombre mayor me presiona muy buena combinación para demostrarle pronto mucho interés y respeto a tu pareja este tipo oficio también es un outfit así como tirando negocios tirando negocios y como juegos para así decirlo para ir a un casino de pronto jugar con tus amigos algo más serio formal puede llegar a darse también este tipo de outfits y ahora vamos con un outfit también yo diría que tirando a lo atractivo pues en este caso se cambia todo lo anterior por una camisa de la camisa negra anterior por una camisa blanca que le da un poco más de frescura al outfit puede funcionar por las mismas ocasiones que te dije anteriormente pero si no quieres verte tanto tan agresivo si no punto más o tan abierto y verte un poco más fresco y un poco más elegante puedes cambiar la camisa blanca y vas a formar este outfit el outfit anterior no lo di calificación yo le doy un 9.5 de 10 porque sé porque estos estilos me gustan mucho a mí y ya se le doy un 8 de 10 y ahora vamos con la misma variante de los dos anteriores que sería ahora en este caso cambiando los zapatos de vestir por unas zapatillas de color blanco dándole un poco más de sensación deportiva o de sport o de relax al outfit que eso ya vendría muy bien por ocasiones de casuales salidas con amigos salidas así a caminar al comprar cosas al al centro comercial así que ese ya es un outfit de punto más usable para más ocasiones o para no ocasiones de tan etiqueta o tan poco comunes como en las anteriores así que pues este precio no fit de punto más funcional para ustedes y por eso le damos un 9 de 10 es una muy buena opción porque el traje le da mucha vida al outfit tienes en este caso gafas de sol así que bueno si vas a usarlo en un interior obviamente anuncios las gafas de sol que sabemos que no se deben usar en interiores y ahora vamos con otra variante del primero cambiando la camisa negra por una camisa azul marino para darle bueno azul marino no es como un azul es como un azul esmeralda bueno no sé exactamente qué azul es yo creo que es el bajar por ahí es un azul que le da mucho más profundidad al outfit en este caso el verde el conjunto con los zapatos negros pero pues de punto le da un toque más vivo al al atuendo así que le doy también un 9 de 10 porque me gusta mucho el conjunto pero pues soy consciente que este outfit de punto es un poco más vivo y ahora vamos con un outfit bastante bueno este tipo de outfits yo creo que son los mejores para ocasiones semiformales que sería combinar un jean vaquero bastante serio que es un color mezclilla deslavado que esos son los que más transmiten elegancia contrastado muy bien con unas zapatillas también azul un azul un poco más oscuro tampoco es un contraste tan tan llamativo tan un contraste tan grande y arriba es un outfit que transmite también mucha frescura con la camisa abierta de color blanco y el saco de un café claro con textura de cuadros es un office bastante bueno un office de pronto de negocios podría decirse y también es un office de pronto para ocasiones así semiformales donde tú quieras verte fresco sin recubrir a las zapatillas que de punto es lo más informal sino que de punto quieres darle estatus usando tus mocacines o zapatos de vestir así que es un muy buen outfit de un 10 de 10 me gusta mucho por ocasiones semiformales y ahora siguiente es una opción demasiado sport un traje un conjunto de pantalón de vestir y el saco de color azul marino combinado con una playera de un azul más claro generando un buen contraste generando también frescura combina con unas zapatillas en este caso no me gustan mucho deportivas esta fe sería muy bueno si se combinarían con unas zapatillas de pronto más casuales por eso lo vi de pronto un 6 de 10 si tiraron unas zapatillas más casuales un 7 de 10 o un 7.5 podría ser la calificación así que esa es mi recomendación un office que viene muy bien para salidas obviamente frescas con algo de formalidad o de elegancia para no verse tan sencillo ese outfit puede venir muy bien para los que quieren ir a la playa sin de pronto traicionar o perder el estilo y ahora vamos con otro outfit bastante bueno para ocasiones atractivas en este caso hasta podría no considerarse considerarse un outfit semi formal ya que tiene muchas prendas muy informales como es una chaqueta de cuero una camisa de vestir desabotonada unos chinos y tiene unos zapatos de vestir es un outfit bastante bueno para todas las salidas bad boy de chico malo fiestas de outfits urbanos salida con chicas fiestas nocturnas más que todo viene muy bien ese outfit así que para para ese tipo de para ese tipo de salidas viene muy bien es muy bueno fin le haría un 10 de 10 de pronto en un contexto semi formal que lo que estamos hablando de pronto un 8 de 10 porque pues es una riqueza y transmite muy poca formalidad y elegancia vamos con otro outfit muy bueno con un verde oscuro un verde oliva parece con un suéter cuello tortuga y unos zapatos lisos generan un buen conjunto con este suéter es un muy buen outfit que le falta de punto un contraste porque todos los colores son oscuros así que por eso le doy un 7.5 de 10 porque de todas formas me pareció un excelente outfit muy bien para ocasiones formales yo creo que tampoco parece muy bueno para una ocasión una cita me parece muy formal para una cita así que tampoco le encuentro pronto muchas ocasiones para para usar pero bueno yo creo que ustedes son los creativos y bueno amigos ahora vamos con un outfit bastante informal yo diría que es muchísimo más informal que semi formal pero lo añado a la lista pues para que ustedes vean muchas opciones es una misa negra con unos vaqueros con unos zapatos esos mocacines con una correa del mismo color formando muy buen conjunto es un muy buen conjunto muy bueno fit para ocasiones informales yo le doy un 8 de 10 me gusta mucho por la combinación de las de los zapatos y correa y también cabe recalcar que los relojes de correa y también es café así que pues le da status al outfit es otro outfit también bastante informal con todo el aspecto de color negro y con unas gafas de sol que la bastante frescura al outfit es un buen outfit también de pronto para ocasiones informales lo hay un 8 de un 7.8 de 10 y ahora vamos con otro outfit en este caso es un suéter vino tinto combinado con un saco azul marino es una buena combinación de dos colores oscuros unos vaqueros algo apretados que no es lo marco un tablón en nombres y unas zapatillas de steak o unas converse las zapatillas de de patinaje por así decirlo pero bueno eso lo dicen más en eeuu son unas buenas zapatillas también para seguir los semi formales no es la mejor opción pero pues es mejor que zapatillas deportivas es uno fit de pronto que nos transmite mucha elegancia y tampoco no termina de ser tampoco tan atractivo para ocasiones más de salidas lo encuentro más como un tipo de estilo creativo estilo así tirando tirado tirando a francés con bovina yo creo que no está mal así que le doy un 7 de 10 no lo encuentro también muchas ocasiones para usarlo pero es una buena alternativa y ahora vamos con otro fit también bastante bueno en este caso unos pantalones corte recto unos zapatos de billas de color negro un saco blanco y por dentro de un suéter o una playera de color negro con unas gafas de sol es un outfit bastante también bueno semi formal muy de moda es una opción de momento bastante común y por eso lo dio un 8 de 10 ahora vamos con un outfit tirando mucho para los 90 u 80 uno fit tipo gta by city por así decirlo es una muy buena opción of y también me parece que tipo kingpin de marvel también es una buena opción me gusta mucho este tipo de outfits es bastante fresco porque tiene una prenda muy muy de este tipo de estilos que es una camisa havaiana y obviamente un traje de un color que transmite mucha frescura como son los colores crema o en este caso un beige de un color muy claro cabe recalcar que las ocasiones son de un negro que combina muy bien con las gafas de sol y la playera es un muy buen outfit recomendado para salidas obviamente a la playa este outfit es muy bueno por si de cuanto vas a ir en verano o no sea alguna playa miami cancún acapulco guayaquil no sé qué más no sé qué más playa de punto ustedes vayan me pueden comentar yo creo que es una buena opción y bueno amigos hablamos con otro fit semi formal bastante bueno que es tiene dos prendas casuales o informales como puede ser una playera un azul marino muy profundo muy muy bueno muy cool bastante oscuro parece casi un negro y con unos vaqueros también bastante sencillos que son los ideales para este tipo de estilos porque si tiene rotos ya no no sirven no sirven y tiene un buen conjunto que es la corre el reloj de correa con los zapatos de vestir como medillas y con un blazer de un color gris muy claro es un buen outfit una opción bastante segura y fácil de combinar le doy un 8 de 10 y puede venir muy bien para cualquier ocasión semi formal ya que transmite elegancia y no es tampoco un outfit de pronto tan informal ni tan sport y hablando de sport vamos a ver con un outfit bastante sport que es un traje vino tinto con una playera negra caja de sol y unas zapatillas en este caso converse zapatillas de tela son buenos outfits lo recomendaría para outfits así semi formales sport deportivos porque viene muy bien para este tipo de estilos le haría un 7 10 es una buena opción y también es muy buena opción de pronto para los que les guste vestir cuatro piezas en un outfit y estén en verano es una opción que se hace una opción de pronto bastante fresca y de pronto bastante fresca y aquí les dejo otro outfit bastante también sport con unos pantalón unos vaqueros grises una camisa abierta y unas zapatillas casuales combinadas con un blazer este tipo también es este tipo de vitaminas bastante sport para este tipo de ocasiones relajadas y ese le doy un 6.5 10 porque pues yo creo que sería mucho mejor con los chinos o con los vaqueros originales no grises y ahora vamos con un outfit que si tiene unos vaqueros originales unos zapatos unas botas chelsea una camisa celeste que logra hacer cierto contraste con los vaqueros y un blazer blanco es un outfit que por los colores podemos entender que transmite bastante de frescura y también por sus prendas así que es muy bueno para ocasiones semi formales frescas para los que les gusta llegamos con un outfit que también transmite frescura por sus colores pero también transmite mucha elegancia por el corte de sus prendas parece que tiene una camisa cuello mao asiática tiene un blazer no sé si es de lino pero se ve que es de una tela fresca y unos pantalones de color blanco hueso que es una opción que transmite mucha elegancia y unas zapatillas también corte más elegante es un muy buen outfit semi formal yo iría fresco y también con su toque de deportivo por la camisa que parece un apolo pero en realidad es una cuello mao porque no tiene las no tiene tiene el cuello y ahora vamos a mí con un tipo de outfit bastante bueno que se tiene un estilo que es el estilo preps no me acuerdo muy bien yo creo que se va a notar acá que es el estilo preps y me parece que es usar camisas suéteres por encima de las camisas de vestir que es una opción bastante buena combina con unos vaqueros y unos zapatos de vestir de color negro que hacen un buen conjunto con esta con ese suéteres una buena opción le doy un 8 y después un 8 de 10 porque es una opción bastante segura para transmitir formalidad son un fit que también pueden ir bien para hoy si oficina para los que quieran outfits de oficina vamos con otro outfit así que esta vez es con un con un suéter de color rojo combinado muy bien con unos unos pantalones de vestir de color gris en este caso una recomendación que yo le haría que sería muy buena es que estos pantalones fueron unos de cuadros se vería muy cool el outfit y es un outfit que yo también le doy un 8.5 de 10 porque es una opción segura pero yo creo que un poco más cool que la anterior que pues tiene un color que le da mucha vida al outfit como es el el suéter de color rojo ese también es un estilo también bastante vivo yo creo que en este caso lo que más llama la atención en el outfit serían las chelsea boots y los vaqueros que se ven que son de buena calidad de un estatus mayor no son de punto tan sencillos como los demás combinados con un suéter de un color un café más claro un beige con una camisa por debajo este outfit tiene un buen conjunto de dos cafés y por eso es un outfit también muy bueno que transmite mucha seguridad por eso le doy un 9 de 10 me gusta también mucho más que el anterior y ahora vamos con un outfit que no me gusta nada yo creo que creo que todo es un outfit bastante monocromático haciendo que lo que llama la atención en el outfit hacer todas las prendas negras sean las zapatillas que esas zapatillas son como de gomas o más como para hacer este steak entonces no me parece que sea una buena opción para outfits semi formales es una opción bastante deportiva y además tiene una gorra que las gorras tampoco las recomiendo mucho para este tipo de estilos a menos que sean de pronto de cuero o de jean pueden venir bien más o menos la verdad pero ese tipo de gorras ya más deportivas no me parecen buenas para este tipo de estilos ese outfit la verdad les preguntaría a ustedes en qué ocasión usarían este outfit es un outfit como muy difícil en qué ocasión usar porque rompe como muchos códigos de etiqueta por así decirlo o rompe muchas hemos dicho no transmite como algo fijo entonces por eso es difícil de usarlo en una ocasión fija entonces por eso yo creo que puede ser de los outfits outfits que menos me han gustado de toda esta lista y por eso lo viene por calificación quería 4.5 de 10 la verdad que el modelo hace que sea bien el outfit no se ve tan mal en esta foto pero yo creo que si por ejemplo lo uso yo me vería me vería muy mal ahora vamos con un outfit bastante bueno con unos pantalones de un verde bastante cool que transmite elegancia o combinados con unas zapatillas casuales elegantes que hacen conjunto con lo que comienza a vestir y con un traje bastante sutil con un blazer mejor dicho bastante sutil de un de un blanco hueso diría yo de pronto un un café un beige muy 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 claro muy agrisado es un buen outfit de hoy un 9 10 me gusta mucho transmite mucha frescura y mucha elegancia si yo fija es mucho más funcional que el anterior y ahora vamos con otro outfit que le encuentro de pronto problemas porque pues tiene un gorro los gorros tampoco me parecen una prenda ideal para ocasiones semi formales de hecho yo sé es no les recomendaría usar gorros en ocasiones semi formales porque es una prenda muy informal entonces no va bien en este tipo de estilos entonces a pesar de que hace un buen conjunto con la con el pantalón de cargo que tampoco es recomendable para ese estilos no se ve nada bien este tipo de outfits sería muy bueno para una ocasión urbana si le cambias la camisa por una playera de color blanco es por eso también lo de una mala calificación un 4.5 y ahora vamos con un outfit bastante bueno que transmite mucha mucha seguridad porque combina un pantalón azul marino un vaquero una gabardina un azul muy oscuro que parece un negro yo creo que ustedes la van a ver como si fuera negro pero es un azul muy oscuro combinado con un suéter con distintos tonos de café y en este caso unas botas parecen Timberland las botas Timberland o tipo caterpillar tampoco las recomiendo para ese tipo de estilos semi formales aunque pueden de pronto verse en algunos tipos de outfits así tirando los semi formal o informal por si de pronto les interesa se te lo doy un 7 de 10 porque es muy bueno pero hay que aceptar que pronto no es tan semi formal y ahora vamos con otro outfit que no me parece tan tan semi formal porque tiene ya tres prendas casuales y los que vieron en el vídeo saben que ya un outfit con tres prendas casuales no es un outfit ya semi formal sino más informal que sería una chaqueta de pana un pantalón no sé si es de pana o no sé parece un vaquero incluso un café y unas zapatillas casuales deportivas combinadas con un suéter que de hecho tampoco es formal es informal el suéter cuello tortuga así que pues puede pasar por semi formal porque transmite mucha elegancia por los colores y frescura y por eso le doy un 6.5 y ahora vamos con un outfit bastante bueno que combina una playera azul marino unos pantalones de vestir de un tono azul un poquito más claro que el anterior pero también es muy oscuro con unas mocacines cafés y una cabardina de un café también más claro es una buena combinación que transmite seguridad como el día anteriormente combinar azul y café es muy bueno y les recomiendo este tipo de estilos para para los que les guste de pronto esta combinación de color me gusta mucho por sólo de 9 10 y yo creo que ya con esta con este outfit finalizamos es un vídeo que me ha quedado muy largo amigos estoy probando qué es qué tal los vídeos tan largos para ver si usted les gusta o no así que déjenme en los comentarios si usted no les gusta pues los haré más cortos así que no te olvides de ver el vídeo también anterior a este y comenta que te gustaría que outfits te gustaría ver posteriormente y posteriormente